Lo primero que hay que decir es que el SAT nunca pidió la constancia de situación fiscal, no es un requisito del SAT. ¿Cómo da origen toda esta necesidad de la constancia de situación fiscal? Lo que sí es que históricamente, cada que se emite una factura, lo único que se verificaba por sistema era el RFC en el SAT. Y a partir de este año se puso una modificación en la miscelánea fiscal, donde se decía que además del RFC íbamos a verificar el nombre y la razón social y el código postal. Y ese requisito de verificación del nombre y razón social o código fiscal iba a entrar, dimos un periodo de transición, iba a entrar a partir del primero de julio. ¿Qué sucedió? Que la mayoría de las personas que tienen sueldos y salarios no conocen el código fiscal que tienen registrado en el SAT. Entonces, como no conocen… perdón, el código postal. Como no conocen el código postal, pues fueron los propios gerentes de recursos humanos de las empresas que mandaron a los trabajadores a conseguir el SAT y en el SAT, el documento que contiene esa información, pero además tiene otra más, es la constancia de situación fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Pues siempre se deja el trámite hasta el último, la fecha límite era el primero de julio, y en mayo empezaron a llegar las solicitudes de constancia, lo dejaron hasta el final. Y luego lo que empezaron a hacer fueron muchos patrones a condicionar o a presionar a los trabajadores para condicionarles el pago. Entonces, ahí lo primero que hay que decir es, primero, el SAT no pidió la constancia de situación fiscal, la factura o el timbrado de nómina, lo único que tiene que tener es el código postal y el nombre correcto del trabajador. Y si tienen el nombre correcto y el código postal, el patrón no les tiene por qué hacer exigible la constancia de situación fiscal, primero para timbrar la nómina, lo que se dice para emitir la nómina. La otra, una cosa es la materia fiscal y otra cosa es la materia laboral.